Tenga mucho cuidado con las estafas informáticas y telefónicas. Muchas personas inescrupulosas usan el teléfono, emails, el internet para engañarlos y conseguir que usted le deposite dinero o brinde alguna información personal. La ingeniera y presidenta del Colegio de Ingenieros Informáticos, Sistemas y Computación, Diana Muñoz Casanova, les brinda algunas recomendaciones para prevenir ser víctima de estafa. Es imprescindible recomendar a toda la comunidad que estemos alertas, usualmente si usamos el correo electrónico siempre hay muchas propagandas, estafas, ¿no? En todo caso, hasta en el mismo teléfono celular, ¿no? Recibimos mensajes, hay que estar alertas, que generalmente contesten llamadas de personas que tienen su celular, su agenda, que no contesten teléfonos desconocidos. Y cuando hagan uso de su computadora, entonces siempre tenga un navegador, que no añadan a personas desconocidas. Generalmente se recibe correos spam maliciosos que mejor no los abran, que los eliminen de una vez, ¿no? Entonces, esas más que todas las recomendaciones, que siempre los trabajos laborales existen en portales legales que ofrecen trabajo, ¿no? Entonces, algún tipo de propaganda que no conocen, que no son conocidos, entonces que mejor no los contesten, ¿no? Hay varias maneras de que nosotros podamos estar al tanto de eso, ¿no? En el marco de la Semana Capitular del Ingeniero, el Colegio de Ingenieros está organizando una capacitación sobre derecho informático a partir del lunes 26 al jueves 29 de agosto, dirigido al público en general, además de la campaña de alfabetización digital, dirigido al público adulto totalmente gratis. Invitarlos a que participen a nuestra Semana Capitular que comienza, bueno, inició hoy, y se van a desarrollar actividades académicas a partir del día lunes hasta el día jueves. Entonces, los invito a participar a todos, colegas, y que se integren a nuestro colegio, ¿no? Entonces, esa es la convocatoria para todos. El ingreso es libre, todos pueden participar de las capacitaciones. Gracias. 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 Gracias.